¡Ahora! 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 ¿Esa fecha es una fecha de tú a tú con Tyler Bowers? Sí, bueno, lastimosamente pues no fue el resultado deseado. Esta vez pues estuve trabajando un poco más en el inicio de la competencia, ¿verdad? Tener un poco más de potencia. Sucedió, creo que tuve dos buenas salidas. Y pues sin embargo ya eso de la mitad del hit pues Tyler se acercó y me rebasó. Pues bueno, todavía falta mejorar cosas, tanto de mi parte como de las herramientas que tenemos. Y pues bueno, continuar buscando mejorar, buscando mejores resultados dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Cómo se pone ahora la situación para el campeonato? Bueno, con la... con el punto de vista que tiene el Motoclub de Costa Rica. Eh... Ahorita la diferencia, tirando los dos mejores resultados... Eh... Los dos resultados míos y los dos resultados de Tyler. Eh... Está a 11 puntos arriba. Y este... Pues sí, es una diferencia. Está algo cerca, ¿verdad? Pero... Pues no... Definitivamente, digamos, de aquí a la última carrera, pues... Tenemos que llegar... Eh... Buscar estar más cerca en los puntos. Eh... Creo que va a ser un campeonato que se va a definir en la última carrera. Eh... Ya quedan solo tres carreras y... Y pues... La diferencia y la competencia es bastante... Es bastante reñida. ¿Cuál fue la... ¿Dónde te sacó la ventaja, Tyler, en este... En la carrera, al menos hoy? Eh... Había una parte... Eh... Donde... Donde... Donde él era un poco más fluido que yo. Y pues... Ya hizo más poquitos y poquitos. Y es medio segundo cada vuelta. Y al final se torna una diferencia de ocho segundos. Eh... Y pues bueno, ahí dentro de... Dentro de mis posibilidades traté de mejorar, ¿verdad? En unas vueltas lo hacía mejor. Y en otras vueltas pues... Mejoraba una parte y erraba en otra. Eh... Y así se fue abriendo esa brecha. Eh... Y... Ahora... Continúa trabajando y vamos a ver qué... Qué sucede en lo que viene. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!